Agua Marina Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico Nada es especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada Y es tan impredecible, tan sencillo Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Buenas noches Deja las cosas conmigo Que los dos hemos perdido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá oírlo Dime que me equivocé ¿Qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mucho lo tendrás Mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Ya nada podrá oírlo Dime que me equivocé ¿Qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? Que jugaste conmigo Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mucho lo tendrás Mi perdón y mi olvido Dime que me equivocé Solo te haré Me dijo tu cariño Dime que me equivocé Me dejaste mal herido Y ahora solo te haré Mi perdón y mi olvido ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades Aguamarina! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.